¡Eso! 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 Soñando muy profundamente música en mi mente ella me decía ¡ven a bailar! Soñando muy profundamente música en mi mente ella me decía ¡ven a bailar! ¡A vacilar! ¡A vacilar! Seguimos escuchando los hermosos éxitos de vestido Son y como dicen Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Yey Yey Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Yey Yey ¡Eso! 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 Seguimos con este mix, 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 mix y las manos y las manos arriba y continuamos y continuamos y continuamos y esto dice y esto suena como como ay 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 y así es y así es el amor chiquita ¡Si o no! ¡Así, así, 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 así! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, 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 si! ¡Si, siC hot! ¡Si, si, sí! ¡Conto! Como dicen Como dice la canción, haciendo el amor Y las manos arriba, aquí arriba Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Y los brazos arriba, que los brazos arriba Y continuamos Y por qué nadie Y nadie te amará como yo Así, 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 así ¡Eso! Y siguiendo la celda de mi exilio ¡Si o no, hermanito! ¡Vidales, el amor! ¡Y cálida, Bolívar! Cada vez que paso me acuerdo de ti Y nunca olvidaré cuánto te amaba Los bellos recuerdos que guardo de ti Viven en mi peso enamorados Nadie te va a querer como yo Aunque vayas de amor en amor Nadie te va a querer como yo Nadie, nadie te va a querer como yo ¡Uy! Y las manos arriba, arriba Y por qué nadie Y nadie te amará como yo ¿Sí o no, mi amor? Nadie, nadie te va a querer como yo ¿Y por qué nos situamos con estos hermosos textos de la Opa? Son, 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 son Y la ley del amor Son, 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 son